El balance es positivo, creo que el equipo en los dos partidos que jugamos se mostró con intención de juego, con una intención clara de lo que estuvimos entrenando el día anterior. Cada jugador pudo mostrar su capacidad individual en el sector de la cancha que le tocó jugar. Creo que necesitamos muchos de estos partidos para poder encontrar funcionamiento, necesitamos días de entrenamiento para poder hacerlo y creo que lo vamos a lograr. Encontramos buena predisposición por parte de los jugadores para interpretar rápido lo que nosotros queremos y eso ayuda muchísimo a que se le pueda ganar al tiempo. Es fundamental, creo que el control de juego, el control de balón es indispensable para administrar energías también. Pensando a corto plazo en el torneo sudamericano que tenemos, que se juega en Ecuador y que hay altura, la posición de pelota pasa a ser un factor importante, entonces hacemos mucho hincapié en eso, más allá de que la esencia nuestra pasa también por ahí, por tener control de juego y cuando entramos en zona de definición sí ser directos para poder atacar. Estamos viendo, tenemos un grupo de unos 35 o 40 jugadores que permanentemente los estamos viendo. Esta semana pudimos utilizar a todos los que están entrenando con primera división y eso nos ha ayudado mucho en tema diagnóstico, así que en la medida que sigamos encontrando partidos amistosos, los que tenemos en Chile, los que tenemos en Paraguay, nos van a ir dando un panorama mucho más claro para ir armando la lista definitiva, que por lo que tenemos visto nos va a ser difícil encontrar a solamente 21 porque encontramos mucha competitividad.